Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron, ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? No habéis leído, él respondió, que desde el comienzo el creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron, ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer excepto por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dicenle los discípulos, si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, solo aquellos a los que se les ha dado, hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda.